El jefe de la administración regional de Leópolis en el oeste del país informó el martes que fue golpeada infraestructura crítica, sin dar más detalles. Los ataques también afectaron a Kiev, donde según las autoridades, drones de fabricación iraní entraron en oleadas procedentes de distintas direcciones. Por otra parte, Moscú amenazó con atacar centros de toma de decisiones ucranianos en caso de bombardeos con armas occidentales en suelo ruso o en la península de Crimea, a la que considera parte de su territorio, tras anexionarla en 2014. La advertencia llega mientras Kiev está llevando a cabo una contraofensiva en varios sectores del frente. El mando de las Fuerzas Armadas Ucranianas planea atacar el territorio de Rusia, incluida Crimea, con misiles HIMARS y Storm Shadow. El uso de estos misiles fuera de la zona de la Operación Militar Especial significaría una implicación total en el conflicto de Estados Unidos y Reino Unido y provocaría ataques inmediatos sobre los centros de toma de decisiones en Ucrania. Mientras tanto, la Comisión Europea propuso a los países del bloque destinar un paquete de ayuda a Ucrania por 50.000 millones de euros adicionales en los próximos cuatro años, incluyendo préstamos y subvenciones. Esta reserva financiera nos permitirá realmente calibrar nuestro apoyo financiero de acuerdo con la evolución de la situación en el terreno, porque todos sabemos que una guerra exige de nosotros la máxima flexibilidad. Por su lado, el Ministerio Ucraniano de Defensa aseguró que los países de la Unión Europea entrenarán a 30.000 soldados ucranianos en 2023. La Comisión Europea Ese es y es Ese el equality Ese al equality ese Es Ese